Puedo hacer que pase, si puedo intentar Puedo hacerlo ahora mismo, o puedo esperar Que se cumpla el tiempo, que des la señal Ya está todo dicho, ya no hay más que hablar Si la piel que arde, dice que es real ¿Dónde vamos, si nos vamos ya? Tanta felicidad, y vas a encender Antes de dudar, lo leve de tu ser Quiero entender, quiero alcanzar Quiero presenciarlo, quiero estar ahí No lo estoy imaginando, si lo puedo sentir Estás despertando, y empiezas a hablar No está todo dicho, nene Siempre hay algo más Tanta felicidad, podrías encender ¿Para qué dudar? Lo leve de tu ser Sobre el papel Se va a quedar No está todo dicho, ya no hay más 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 Tanta felicidad Tanta felicidad Y vas a encender antes de dudar Lo leve de tu ser, quiero entender, quiero alcanzar Tanta felicidad, porque tuviste que dudar Lo leve de tu ser, sobre el papel, se va a quedar Tanta felicidad, porque tuviste que dudar